Arriba musical, más o menos compadre, por aquí nos lo estamos pasando a gusto, gracias por invitarnos por aquí compadre, la raza de Alabama, juntan la raza de Alabama Órale compadre, seguimos avanzando y esto dice más o menos compadre Órale compadre, nos arrancamos bailando por la raza bailadora compadre, para la gente que le gusta mover el bote, me saludazos a todas las muchachas bonitas compadre Y nos vamos con esto que dice, complaciendo a la raza bailadora con ese tema que dice Y como dice güero, un, dos, tres, cuatro La música estaba buena, tenía ganas de bailar, como no tenía pareja, tendido me fui a buscar Estaba una morenota, que más no podía pedir, le dije bailas conmigo, por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista, algo raro sentí yo Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quisiera hacerme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quisiera hacerme bailando y el paso no me salió Arriero seguía tocando y yo no sabía qué hacer El chicle se me pegaba y no podía bailar bien La chica me dijo entonces, si acabas yo me siente mal Por mí no tengas cuidado, mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo Esta noche me falló Y por culpa de ese chicle la morenota se me agüitó Y por culpa de ese chicle la morenota se me agüitó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quisiera hacerme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quisiera hacerme bailando y el paso no me salió Y por culpa de ese chicle la morenota se me agüitó Órale primo ¿Y cómo te dice compadre? Vamos a seguir adelante compadre con los dedos por ahí esta noche Por la raza que está pisteando compadre Para la raza que anda a la herida ¿Y dónde andan los pinches borrachos esta noche primo? Andan calentando motores Todavía andan pedos compadre Le vamos a dar chance para el segundo set A ver si en el segundo set ya gritan hombre Para la raza por ahí que sigue llegando Bienvenidos y buenas noches compadre A la raza por ahí de Centroamérica saludazos Directamente de San Antonio Villalongil compadre Les presentamos la nueva adquisición de Arrieros Échale compadre güero Sorrájesela primo Dice China de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Y que se oiga el pinche grito mexicano raza China de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Si me miras con desprecio Mañana me voy de aquí ¿Quieres platicar conmigo? Asómate a tu balcón Pa' decirte lo que siento Dentro de mi corazón Ella sacaba el pañuelo Y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo ¿Qué haré yo sin este amor? Y como dice la ciudad Ella me decía llorando Para mi alma no hay consuelo ¿Qué haré yo sin este amor? China de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Chaparrita de mi vida Mañana me voy de aquí Órale, perrecita Hay que ver este mismo tema Para todos ustedes Órale, primo, claro que sí Órale, primo, claro que sí, compadre Seguimos avanzando esta bonita noche Órale, primo, claro que sí, compadre Para la gente de Michoacán, compadre Honduras, Salvador República Mexicana, compadre Claro que sí, compadre Nosotros tenemos arrieros Musical Para todos ustedes Órale, primo Seguimos avanzando por aquí Órale, vamos, compadre Seguimos hablando por ahí, hombre Mandamos saludos Para la gente que sigue llegando, hombre Saludos a los muy cordiales, primo Vamos a mandar el siguiente tema Ya para la raza bailadora Por ahí Les pidimos una disculpa Por ahí Tenemos unos pequeños problemas técnicos Quería ver al ingeniero Ya bien puesto, compadre Para solucionarlos, hombre Vamos con el siguiente tema, compadre Todos a seguir bailando De lo viejito pero bonito, compadre De lo que nunca pasa de moda Dice Isena ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece Y empiezo a tartamudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece Y empiezo a tartamudear La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado De todas las que yo miro Hay una que quiero más Hay una que quiero más Con la del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moño colorado Me quisiera yo casar De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moño colorado Con la del moño colorado Me trae todo el día mareado 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 La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado Cebu y su tarde Gracias.